¡Saltó la 20! ¡La 10! ¡Llega Layar a la 10! ¡Trompica, lástima! Formación, escopeta, atrás, el pase, maquillado, interceptado, interceptado por parte de Marcus Louryx. Pase completa, ahora sí. Michael Gallup, esquina derecha. Prescott, a caray, decide correr. Prescott, llegando. ¡Prescott, a la 1! ¡Increíble! Y pide, ahora sí, que el escándalo. Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy Amar García, acompañada por Víctor Villalba y Carlos Nava, que está de regreso aquí con nosotros para hablar sobre las selecciones del NFL Draft 2021 de los Dallas Cowboys. Pero antes de iniciar esa conversación, ¿cómo están, muchachos? Bien, Amar, qué gusto saludarte. Semana post-draft. Semana de pelea, gran pelea, gran función de boxeo en el estadio de los Dallas Cowboys. Y no se puede estar mejor con un clima maravilloso, mi querido Víctor. Fíjate, un día esplendoroso aquí en el norte de Texas, reapareciendo el ariete número 9 de nuestro club. El metegol es el que espalda al arco y encuentra, ahora sí, las piolas. El tremendo Carlos Nava de regreso con ustedes. Qué bueno tenerte de regreso, mi querido Carlos. Gracias, no entendí, pero muchas gracias. ¡El romper redes! Bueno, como saben, nos toca hablar hoy de las selecciones que hicieron los Cowboys en el NFL Draft del fin de semana pasado. Pero antes de, no quiero entrar en detalles de inmediato. Primero quiero preguntarles en general, ¿cómo se sintieron después de que se acabó el draft con las decisiones que tomaron los Cowboys en general? Yo creo que fue un draft cumplidor, que satisface. Hay cosas que los Cowboys no pueden controlar y si las hubieran controlado, probablemente hubieran perdido más de lo que hubieran ganado. Me refiero, por ejemplo, que muy pocos hubiéramos apostado porque Carolina y Denver le iban a ganar a los dos primeros esquineros, a los que parecía que ellos tenían interés, incluso lo reconoció la directiva de los Cowboys. Entonces creo que hicieron bien en reclutar a Micah Parsons, el mejor jugador disponible que había en el draft para la gran mayoría de los analistas en una posición que hace falta. Y después ver que las seis primeras selecciones colegiales fueron defensivos, nos dimos cuenta que Dan Quinn probablemente lo habló hasta el momento de contratarse. Aquí no hay talento, traigan, traigan y traigan. Y creo que fue un draft completo, redondo, quizá no de nombres tan espectaculares o como el año pasado, que sorpresa de Cid Lab, pero creo que fue un buen draft para Dallas. Y fíjate, durante los últimos años, y estamos hablando de años, Will McClay ha sido una parte esencial de este proceso, el que construye ahora sí la casa para que luego los Jones puedan colgar los cuadros y poner las cosas como quieren. Pero definitivamente se dio la mano de Will McClay, los comentarios en la conferencia de prensa post-draft fueron mucho muy claros y específicos de lo que se estaba tratando de hacer. Y claro, el equipo de los Dallas Cowboys tenían los teléfonos abiertos, estaban tomando llamadas. Particularmente lo que dices, Carlos, en ese movimiento donde esos dos esquineros muy cotizados por parte de los vaqueros, pues se fueron. Y de pronto, pues caray, Philadelphia estaba hablando, Devontae Adams estaba por ahí, el de Alabama y demás. Entonces, yo creo que la mano de Will McClay comienza a verse un poquito más. Claro, Will McClay ocupado siempre, pero Will McClay en esta ocasión estaba en el estrado, también haciendo comentarios. Y como que Jerry Jones, Steven Jones y Mike McCarthy le dieron su lugar al trabajo increíble que hizo Will McClay en este draft, como lo ha hecho en drafts pasados. Sí, así es. Y como ustedes bien mencionaron, el enfoque de este draft realmente fue para el lado defensivo del balón. De 11 selecciones que tuvieron en total, reclutaron a 8 jugadores defensivos para reforzar su defensa. Hubo un canje, como bien mencionaron también, en la primera ronda donde se echaron para atrás. Luego de ver que esos jugadores de los que habíamos hablado en este programa, semana tras semana, ya habían sido reclutados y estuvieron fuera del tablero. Entonces, eso ayudó a los Cowboys a recibir una selección de tercera ronda a cambio, echarse un par de selecciones hacia atrás. Igualmente, terminar reclutando a un jugador defensivo, un linebacker, que fue Micah Parsons, que fue el jugador seleccionado en la primera ronda del draft. Viendo a las selecciones en total, ¿cuál sería el jugador o la selección preferida de ustedes, luego de ver la lista completa de los jugadores que fueron reclutados por los Cowboys? Para mí, sin duda, fue Micah Parsons. Lo habíamos hablado aquí durante semanas anteriores, que los Cowboys necesitaban, además de reforzar la defensiva secundaria, un linebacker. Un linebacker que pueda ser rápido, que pueda ser flexible en cuanto a posición, por adentro, por afuera, que pueda detener la carrera. Esa fue la especialidad de este muchacho Parsons en Penn State. En los últimos dos años, tuvo prácticamente 190 tacleadas, de las que en su última temporada, 14 fueron para pérdida. Es decir, detuvo corredores atrás de la línea. Penn State es una fábrica de esa posición, y él es uno de los alumnos más brillantes, a pesar de que no jugó su último año, pues con el pretexto de que se estaba cuidando de la pandemia, porque eso les dio para varios el argumento de cuidarse de alguna lesión, sinceramente, yo creo que estaban cuidando más que del COVID. Y al final del día, es alguien que los Cowboys necesitaban, porque nunca sabes quién va a estar disponible, además de Jelon Smith. Y Jelon Smith, cuando está disponible, pues ya hemos visto que su velocidad no es la mejor. Este muchacho corre las 40 yardas más rápido que un corredor, 4.32 en las 40 yardas. Sí, no hay duda que Michael Parsons de veras le cae como anillo al dedo al equipo de los vaqueros, particularmente porque su entrada junto con Jerville Cox, son jugadores que tienen un pedigrí importante dentro de las filas colegiales, un nivel de juego bastante, bastante elevado, una agresividad, pero también una, más que nada, en el lado de Jerville Cox quizá no una agresividad, así como Michael Parsons, pero velocidad, velocidad y longitud. Pero para mí, para mí, fíjense nada más, la última selección, este muchacho, Matt Farniuk, de veras que me gusta el perfil que tiene, porque siendo capitán dos ocasiones consecutivas de los Cornhusters de Nebraska, se dice fácil, y luego jugando en, ahora sí que dentro, dentro de lo que es la línea de golpeo, estamos hablando de tener un jugador que puede jugar de centro, guardia izquierdo, guardia derecho, me gusta mucho esa versatilidad de este jugador, particularmente los dotes del líder que tiene, porque regresamos a lo mismo, esta situación de la línea ofensiva, claro, la defensiva es muy importante y lo hicieron, pero por el lado ofensivo también quieres ir, ahora sí que catalogando diferentes jugadores que puedes utilizar en la línea ofensiva, y estamos viendo, lo dije hace varias semanas, que parece que la línea ofensiva, los linieros ofensivos, tiene que cambiar un poquito la filosofía, así como los mariscales de campo, hubo un momento donde, wow, le llegas, le pegas y órale, túmbalo, y hoy en día la NFL sabe que la ofensiva es importante, los mariscales de campo hay que cuidarlos, y bueno, el equipo de los vaqueros con este jugador, me parece que están entrando dentro de esa nueva fisonomía de lo que es la línea ofensiva, que de pronto, y me estoy adelantando y no estoy prometiendo nada, pero de pronto pudiera llegar a ser una rotación dentro de la línea ofensiva, para no tener el desgaste de un Tyron Smith, de un Leal Collins, donde de pronto sale Tyron Smith, ya no puede jugar y metes a alguien que no tiene ningún fogueo, entonces me gusta mucho esa selección, particularmente siendo la última y también que lo encontraron tan tarde con la selección, creo que 238 del draft colegial. Y hablando de línea ofensiva, tenemos el liniero Roshan Slater, que aún estaba disponible cuando a los cabos le tocó seleccionar en el draft y optaron por ese con la posición del linebacker, un jugador, un liniero ofensivo que pues es bastante bueno, tiene el talento, tiene un buen historial, ha comenzado, creo que, no me acuerdo la cantidad de partidos universitarios, pero ha sido titular ya por bastante tiempo, o sea que tiene la experiencia para llegar aquí y ayudar de inmediato, no necesariamente en la posición de tackle, pero también podría ser como guardia. Igual los Cowboys optaron por irse con la posición del linebacker y reforzar una posición que realmente necesita ayuda, especialmente sabiendo que Sean Lee no va a estar de regreso, que Leighton Van Der Esch, no se sabe bien la cuestión de lesiones y Jalen Smith simplemente no sabemos si realmente va a encajar bajo el sistema de Dan Quinn, si Dan Quinn realmente va a encontrar un buen lugar para que él pueda desarrollarse mejor y jugar mejor en el campo. ¿Están ustedes de acuerdo con esa decisión que tomaron los Cowboys en cuanto a realmente reforzar en cuestión de necesidad para este año en específico, a comparación de reforzar una posición que de pronto puedes que la utilices este año? Sabemos el historial de lesiones que tiene la línea ofensiva, pero que igual tienes como que un poco más de seguridad en cuestión de jugadores con talento, tienes, pues, confías en que Tyron Smith, Lael Collins van a estar de regreso, etc. Pero hubiese sido un jugador que realmente puede ayudarte en un futuro más largo, que podría quedarse aquí por más tiempo. Igual, ¿qué opinan ustedes en cuanto a esa decisión? ¿Están de acuerdo de los Cowboys haber reforzado linebacker en vez de línea ofensiva con esa primera selección? En mi caso, sin duda. ¿Por qué? Que necesitas un jugador defensivo de impacto inmediato. Tú lo acabas de decir y eso es clave. Probablemente, Rashawn Slater, de los que quedaban, era el atleta que en general mejor calificado estaba. Pero creo que los Cowboys en este momento, con la ofensiva que tienen, no se pueden dar el lujo de traer un muchacho que era muy poco probable, salvo que suceda otra vez una tragedia en la línea ofensiva, que fuera a haber acción de manera consistente esta temporada. En cambio, ya lo vimos. Si no tienes defensa, puedes anotar 40 puntos cada semana y quedar fuera como prácticamente le estaba sucediendo a los Cowboys mientras estuvo sano Doug Prescott. Se supone, y quizá también eso da un punto de esperanza y optimismo a los aficionados de Dallas, que Lyle Collins y Tyron Smith van a estar sanos. Si no, muy probablemente, Jerry Jones hubiera dicho, tráigame ese liniero porque necesito proteger mi Ferrari de a 160 millones de dólares. No, y fíjate que si el tablero que es la pizarra McLean, al momento de verlo, muy probablemente, en ese momento, ya Pernell había sido seleccionado, el muchacho allá de Oregon, y de pronto, pues ahí está Rashawn Slater, pero ahí está Micah Parsons, y al momento de ver esa situación donde hacen el trueque, seleccionan a los dos esquineros, y de pronto están en esa situación donde, ok, podemos seleccionar a este, podemos seleccionar a otro, sí, la necesidad ahí tuvo hincapié y no hay ninguna duda. Carlos, tú lo habías dicho hace semanas ya, que Micah Parsons era, ahora sí, que el idóneo con la décima selección, inclusive, si estuviera Sertain y estuviera Horn también accesible dentro de ese momento, tú lo habías dicho, oye, Micah Parsons es el muchacho que necesita el equipo de los vaqueros, aparte de tener esquineros también en el futuro del draft. Ahora, aquí lo importante es ver que Micah Parsons va a mejorar la posición, pero también lo decía Zambar, va a darle la oportunidad a Jalen Smith quizá de tener menos responsabilidad dentro de sus, sobre sus hombros, y Leighton Vanders entrando a un año de contrato, también tendrá la oportunidad de que quizá su intuición sea, ahora sí, que más alegre al momento de estar jugando, porque la intuición de Jalen Smith, la intuición de Leighton Vanders el año pasado, les causó que estuvieran fuera de posición, que fallaran ciertas jugadas, entonces la llegada de Micah Parsons, sin lugar a dudas, es importantísimo, pero también el momento de decir, bueno, Rashawn Slater lo podemos usar, pero las necesidades ahí están, y Micah Parsons llega con una actitud soberbia, ahora soberbia en el sentido de que él sabe el tipo de jugador que es, él no está como los otros jugadores de que dicen, oye, estás emocionando, sí, estoy emocionado, quiero empezar a trabajar, quiero empezar a aprender, quiero empezar a decir cosas, claro, pero Micah Parsons dice, oye, yo estoy listo, ¿cuándo jugamos? ¿Jugamos mañana? Órale, let's go, en el estacionamiento, órale, vamos a ponerle la artillería y vamos a jugar, o sea, él se siente ya listo para salir de titular el día de mañana. Así es, ahora vamos a tomar nuestra primera pausa, pero cuando regresemos hay que hablar de algunas de estas selecciones que sabemos que con cada selección viene algún tipo de riesgo, ya sea en cuanto a desarrollo o en cuanto a salud, pero hay situaciones en las que vienen riesgo en cuanto a problemas fuera del campo, y los Cowboys, como saben, suelen reclutar algunos jugadores que tienden a tener algunos problemitas fuera del campo, así que vamos a hablar de esos jugadores y ese tipo de riesgo que se tomaron los Cowboys en esas selecciones de este draft 2021 después de esta pausa. El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys, el campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Ya las Cowboys Football Club, LTV, todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite TXLottery.org o llámalo 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente. Una Pepsi bien fría va con todo, como estos tacos, carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante. No hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos, con su queso, su aguacate y una Pepsi. Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi. Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop, porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con once salsas que te hacen agua a la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys. La grandeza se define a través del compromiso con nuestros clientes. Construido por un equipo decidido a que alcances tu grandeza. Ford F-Series, la camioneta más vendida del país por 44 años seguidos. Basado en ventas totales de 1977 a 2020. En tus concesionarios Ford de Texas estamos orgullosos por la atención a nuestros clientes. Queremos ayudarles con grandes ofertas, bajos financiamientos y enormes ahorros en F-Series. Las más vendidas en el país. Esto es solo parte de lo que hace Ford lo mejor en Texas. Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio presentado por Ford. Bueno, nos toca hablar de algunas de estas selecciones. Ya que una de ellas fue una selección bastante alta en la segunda ronda del draft. Que fue el esquinero Kelvin Joseph. Y luego una de las selecciones más tarde en el draft. Que fue el tackle ofensivo Josh Ball. Dos jugadores que traen como que cierto historial detrás de ellos. En cuestión de problemitas fuera del campo. Uno, Joseph tiene este lío de que tan dedicado está al juego. Cuánta atención y prioridad realmente le da al juego. Del fútbol americano. Por el lado se habla de que tiene aspiraciones a ser rapero. Que eso no es nada malo. Pero siempre se cuestiona cuando hay cierto desenfoque. Necesitamos aquí tener aquí jugadores con buen enfoque. Y que realmente estén totalmente dedicados al campo de fútbol americano. Especialmente por el lado defensivo. Y luego tenemos a Josh Ball. Que ese sí tiene como ciertas alegaciones un poco más fuertes. Que involucran cuestiones de violencia doméstica con una exnovia o algo así. Bueno. El caso es que los Cowboys se arriesgaron y tomaron a jugadores. El que más me preocupa es eso. Usar una segunda ronda. Un jugador que hemos visto muchachos. Es como hay situaciones que suelen suceder. Una, o reciben algún tipo de suspensión. O dos, simple y sencillamente no encajan con el grupo que hay aquí con los Cowboys. Lo vimos con Taco Charlton. Que es un jugador que no tenía problemas. Pero simplemente no encajaba con el grupo. Entonces mi pregunta es la siguiente para ustedes. ¿Cómo se sienten al hecho de que a pesar de ser jugadores defensores. Los Cowboys se arriesgaron y seguramente ellos hicieron su búsqueda. Se informaron bien informados. Pero uno realmente nunca sabe lo que pueda suceder en el futuro. Y cómo pueda un jugador actuar al llegar aquí al equipo de los Dallas Cowboys. Así que denme cualquier tipo de comentarios que tengan. ¿Creen que los Cowboys debieron arriesgarse a jugadores como ellos? ¿O de pronto no fue la mejor decisión? Ya maduraron, eran muy chamacos. Se supone que ya deben de haber madurado. Porque le sumamos a lo de Kelvin Joseph. Que él comenzó su carrera como un jugador súper estelar en preparatoria. Que fue reclutado por Louisiana State. En aquel Fiesta Bowl. Al revés, es probable que él va a encajar demasiado bien. Porque Sociable sí es. Escapó de la concentración del equipo antes del Fiesta Bowl. Y bueno, fue uno de como 10 jugadores suspendidos de Louisiana State en aquella ocasión. Después prácticamente perdió su lugar en la titularidad. Y por eso se transfirió a Kentucky. Porque sabía que estando en la banca no lo iba a reclutar nadie para la NFL. Y lo digo bien en serio. Yo creo que el muchacho si no aprendió la lección. Puede gustarle muchas cosas. Ya vimos a Cole Beasley que andaba grabando su disco. Y pues nunca supe que realmente le costara una distracción. En los viejos tiempos ya había uno que estaba todavía mal locochón. Que era Martellus Bennett. Aquel que dijo que era de otro planeta. También andaba de actor, cantante. Lavaba carros y planchaba ajeno cuando tenía tiempo. No me preocuparía la verdad con Kelvin Joseph. Reitero. Ahora es un muchacho que ya salió de la universidad. Que ya vio lo que le puede pasar. Tuvo que terminar en Kentucky. Que no es lo mismo que jugar en Luisiano. Hubiera sido campeón nacional hace un año. Y en el caso de Boat. Pues habrá que ver. No creo tampoco que los Cowboys con el debido respeto estén arriesgando tanto. Porque si el muchacho trae problemas de violencia doméstica. Ese mismo día lo tienen que poner de patitas en la calle. Si no que le pregunten a Karim Hunt. Aquí los dueños de los Chiefs. El día que lo acusaron sin averiguar. Lo pusieron de patitas en la calle. Eso debe suceder. Pero yo creo que la vida se vale en segundas oportunidades. Y si no aprendiste la primera. Pues que se vaya buscando otro empleo. Y reitero. En el caso de este muchacho Boat. Una cuarta ronda tampoco es que los vaya a sangrar tanto. Sí. Kelvin Joseph para empezar. Tiene ahora sí que los atributos que busca Will McClay en los jugadores. Para ofrecerlos dentro de la pizarra McClay. Ahora. Tiene longitud. Tiene velocidad. Le gusta taclear. Le gusta meter la nariz ahí. Entonces lo decía su compañero. Este Quentin Bohana. Que también fue seleccionado más adelante. Él dice que le gusta que vaya a ser su compañero. Y también el hecho de que le gusta ahora sí que el aspecto físico. Ahora. Si de pronto vemos anuncios de un nuevo rapero que se llama Boss Man Fat. Y de pronto Boss Man Fat acá y Boss Man Fat para allá. Tenemos un problema. Porque ese es el nombre de rapero de Kelvin Joseph. Porque cuando él nació. Dice que nació 10 libras. 10 libras. Y le pusieron el mote de Fat. Hey. Fat. Entonces él se puso Boss Man Fat. Entonces lo que aludía Carlos ahí era el hecho de que en LSU pues le dijeron sabes que no vas a jugar. Y él tuvo que transferirse a ese problema. Quizá fue porque pues caray estaba así en el ambiente. Y oye cómo vas a cómo no vas a salir esta noche. Tenemos tenemos que ir a esta fiesta. Tú vas a estar rapeando ahí. Va a estar Dr. Dre y va a estar Ice-T y van a estar todos ahí. Órale. Let's go. Entonces pues caray él tiene que haber dejado eso en el pasado en el sentido de que ahora su tribulación más importante es la de mejorar como profesional y ser un jugador que produzca dentro de los vaqueros. No hay ninguna duda. Ahora en el caso de Josh Ball tanto Jerry Jones como Steven Jones fueron muy claros. Jerry Jones dijo miren jóvenes a los medios jóvenes escúchenme read my lips. Entonces llevamos mucho tiempo en esto y la vara con respecto a la manera de calificar a jugadores en el aspecto ahora sí que personal no ha cambiado. Palabras de Jerry Jones parafraseando claro no ha cambiado. Hemos y hemos y seguimos y seguiremos siendo los mismos en cuanto a esa vara. Ahora sí hay jugadores que han llegado y le han puesto esa vara y han dicho ok pero no han salido adelante. Jerry Jones dijo cualquier persona merece una segunda oportunidad y eso lo ha dicho desde hace mucho tiempo con jugadores como Tank Johnson, Michael Bennett, en fin jugadores Pac-Man Jones donde le estás dando otra oportunidad. Y bueno Kelvin Joseph quizá no sea esta segunda oportunidad porque bueno si tuvo un momento ahí de distracción pero por el lado de Josh Ball esa situación sí es un tanto más delicada porque esto de la violencia doméstica y como decían en los artículos en inglés era domestic dating donde pues estás saliendo de novio con una con una muchacha y de pronto hay un problema. Hay un problema de violencia pero ahí Steven Jones fue muy categórico la respuesta fue muy clara concisa y corta él dijo todos son jóvenes son hombres jóvenes hacen errores hacen errores hacen errores lo importante es como como ellos reaccionan a la adversidad y como salen adelante. Entonces estaba en Florida State University Josh Ball lo sacaron del equipo salió se fue a una universidad comunitaria Butler Community College donde pues siguió nuevamente regresando al campo de juego y luego terminó en Marshall Marshall no es un Penn State ni es un Notre Dame ni nada de eso pero si es un si es una si es una institución que los los juegos de Marshall salen a nivel nacional de vez en cuando a nivel regional ni se diga el Thundering Herd. Y también Josh Ball jugó en los ocho juegos que tuvieron acceso el equipo de Marshall la temporada pasada porque dentro de las filas colegiales los equipos no jugaron todos los juegos jugaron ocho salió de titular en todos y fue mucho muy versátil ahí en la línea ofensiva. Entonces esperemos que Josh Ball por ese lado haya dejado atrás este tipo de situaciones porque si se ve que puede ser ahora sí que una navaja suiza al momento de ser estos jugadores como les digo parece que esto de la línea ofensiva tiene que cambiar y tienes que tener jugadores que de pronto puedas meter de un momento a otro porque pues de eso se trata. Ahora estos jugadores hay que cuidarlos y también evitar que tengan este tipo de lesiones porque si los mariscales de campo son importantes para ahora sí que la exclusividad del fútbol americano de la NFL de ser uno de los deportes más espectaculares pues la línea ofensiva tiene ese mismo ese mismo mote de importancia. Bueno otra cosa que Steven Jones mencionó en la conferencia de prensa que le quiere dar mucha importancia evidentemente lo vimos reflejado en este draft del fin de semana pasado es que quiere jugadores jugadores jóvenes y baratos para reemplazar aquellos veteranos. Entonces eso es algo que lo vimos y ya veo muchas personas aquí en los comentarios preguntando sobre Antoine Woods y qué es lo que sucedió en cuanto a ese corte porque lo cortaron del equipo sabemos que es un jugador que lo habían le habían ofrecido pues la extensión esa del cómo es que se llama la oferta calificada de gente libre que estaba restringido y le habían dado la oferta antes del draft. En mi opinión personal yo creo que eso fue cuestión más de vamos a reforzarnos aquí vamos a ver qué sucede en el draft y ya después ahí tomamos bien la decisión y evidentemente no duraron mucho tiempo pensando en eso ya que lo terminaron cortando el día de hoy. Y pues además de él está el esquinero Sabian Smith el centro Adam Redmond el tackle defensivo Walter Palmer Ladarius Hamilton y también tenemos a Kimon Hall que son jugadores que la mayoría de ustedes no la mayoría de los que nos están escuchando no no van a conocer porque son ya jugadores más como que abajo de la tabla de profundidad. Pero el mayor ha sido pues Antoine Woods un veterano que ha comenzado múltiples partidos para los Cowboys es incluso un jugador de los que Sean Lee en su conferencia de prensa de de su retiro mencionó como un jugador que podría convertirse en líder del equipo. ¿Es esto algo que les sorprende a ustedes el hecho de que los Cowboys hayan hecho este tipo de movimiento ahora mismo tan rápido? Aunque sabemos que había que cortar a alguien a varios jugadores para crear espacio en la lista para estos nuevos jugadores los novatos no solo los reclutados sino que también la lista de jugadores que se espera firmen con los Cowboys novatos agentes libres no reclutados. ¿Qué opinan ustedes sobre sobre este movimiento con lo de Antoine Woods? A mí sí me sorprendió que fuera tan rápido y que fuera Antoine Woods de esa lista es el único que me sorprende porque una cosa es que traigas dos tackles defensivos en el draft y otra cosa es que tengas un muchacho que cobra barato que ha sido titular sin que nadie se lo hubiera sospechado cuando hace tres años llegó ahí de repente como agente libre ya venía como dentro de otros tres o cuatro equipos donde no lo habían querido y que por y de repente se haya vuelto literalmente el mejor. Mejor tackle defensivo que tenían contra la carrera prácticamente cuando estaba sano el año pasado tuvo algunas lesiones yo creo que lo de Antoine Woods viene más por el tema quizá de que era medio grillito tengo entendido y de acuerdo a lo que he leído en algunos lados a qué me refiero. Que reclamaba de que si él jugaba porque ganaba menos que otros que no jugaban que de repente él sentía que no le daban el valor y cuando fue a la agencia libre él dijo estar molesto porque le habían puesto una oferta calificada como agente libre restringido que porque en otro lado le iban a dar más. El problema que tiene ahora es que muchos de los equipos ya gastaron lo que iban a gastar en tackles defensivos es decir sale al mercado tarde pero va a encontrar acomodo por eso es que me sorprende Adam Redmond lo he visto en la banca de los Cowboys desde hace dos años a veces activo a veces inactivo un muchacho un centro bueno que por ahí decía Brady James el que no coopera y no es parte de la rotación durante tres años pues probablemente se va a tener que buscar otro empleo y los demás pues tú ya lo dijiste ámbar claramente prácticamente no existieron más que en el equipo de prácticas o cuando al final de la temporada como Savion Smith a quien por cierto le anotaron en múltiples ocasiones aquel partido que perdieron con Filadelfia pues no les quedó más remedio que equiparlo. Victor déjate pregunto una pregunta una pregunta diferente tú anteriormente habías hablado de del aspecto físico de las cualidades físicas de algunos de estos jugadores y lo que Will McClay le estaba buscando en jugadores defensivos en cuanto a longitud y tamaño y todo eso cuando vemos a los tackles defensivos que los Cowboys reclutaron está Osa y también Quinton Bohana que tú mencionaste dos jugadores dos tackles defensivos que vienen tienen cuerpo tienen cuerpo como tacle o sea que en cuestión de tamaño crees tú que el hecho si te pones a ver esa perspectiva crees tú que el tamaño de estos jugadores novatos tenga algo que ver porque Antoine Woods no necesariamente es el jugador más grande en cuanto a tamaño dentro de la línea defensiva crees tú que eso tuvo algo que ver en la decisión de los Cowboys? Fíjate que sí sí porque dentro de lo que cabe Quinton Bohana es un jugador donde Mike McCarthy dijo mira necesitas tener jugadores como este necesitas tener todos los equipos necesitan jugadores como este porque de pronto en una frontal de cuatro decía Mike McCarthy tienes tres jets y tienes un tapón y ese jugador tapón de pronto tiene dos bloqueadores por el tamaño que tiene. Ahora esto recuerda a un empacador del pasado Gilbert Brown un verdadero monstruo tenía su propio zip code su propio código postal es lo mismo con Quinton Bohana Bohana es un jugador de mucho tamaño también que va a ocupar espacio y Antoine Woods no es ese tipo de jugador ahora Antoine Woods tiene y estoy seguro que va a seguir en el fútbol americano va a encontrar algún equipo de pronto termina en la escuadra de práctica no sabemos pero lo que sí sabemos es que se le dieron las oportunidades y bueno su desarrollo pues por ahí andaba abajo arriba etcétera etcétera ahora los Cowboys están viendo el potencial de Osa Odigizua y también de este otro muchacho que ah caray dónde estamos dónde estamos dónde estamos aquí está así Chauncey Goldston el de Iowa ahora él está como a la defensiva pero a lo que voy es que Dan Quinn está encontrando jugadores que puede utilizar dentro de un esquema defensivo que todavía no sabemos cuál es la verdad todavía no sabemos él decía Dan Quinn decía que el 60 por ciento del tiempo estás en una defensiva el 60 por ciento una defensiva donde pues tienes ese tipo de formación donde apoyadores cambia también cambia la línea defensiva en fin entonces este tipo de jugadores más más directamente atribuibles a una posición como el ejemplo de Bohana como el ejemplo de Osa Odigizua son jugadores muy específicamente tackles defensivos entonces por ese lado creo que ahí fue pues ya el término de Antoine Woods ahora yo no sabía que pues Antoine Woods andaba medio de grilla ahí al puro estilo de Jay Ratliff se acuerdan de Jay Ratliff que bueno casi se moquetea con Jerry Jones ahí en los vestidores una vez imagínese pues no duró mucho tiempo con el equipo de los vaqueros después de eso pero estaba lesionado y empezó a quejarse y empezó a pues a meter esa como dices Carlos grilla y pues caray no quieres tener ese tipo de jugadores dentro de los vestidores porque lo ha dicho Mike McCarthy todo comienza y termina con la actitud el ambiente dentro de los vestidores fue muy tajante fue muy claro fue muy directo en cuanto a eso y es lo que busca el equipo de los vaqueros encontrar jugadores que van a realzar ahora sí que ese positivismo dentro de los vestidores y todos los jugadores que que fueron seleccionados traen eso traen eso si ves los comentarios de cada uno cuando cuando fueron entrevistados por los medios es muy positivo todo es muy alegre todo estoy contento de estar aquí quiero empezar ya cuando empezamos ese tipo de actitudes no hay ese tipo no hay otro tipo de actitudes de que bueno van a ver quién soy yo y yo voy a traer esto yo voy a traer lo otro están listos para empezar a jugar y creo que Antoine Woods ahí pues simplemente no entra dentro de esa actitud que busca el equipo de los vaqueros pues será 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 interesante ver cómo ya cuando inicien los entrenamientos y el campamento de entrenamiento ver cómo este roster esta lista de los caos realmente se va formando y que y si hay algún otro jugador veterano que de pronto pues esté fuera de la puerta y los caos le digan adiós chao te vi gusto en conocerte pero nos vemos hasta la próxima vamos a nuestra última pausa comercial cuando regresemos tenemos que hablar de Leighton Manderech y lo que sucedió en cuestión de su contrato con los Cowboys después de esta pausa el raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys el campamento de entrenamiento el draft boletos de temporada y más ve por tu raspadito de los Cowboys hoy ya las Cowboys Fútbol Club LTD todos los derechos reservados para más información y detalles de las probabilidades de ganar visite TXLottery.org o llámalo 800-375-6886 debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad y responsablemente una Pepsi bien fría va con todo como estos tacos carne jugosa cebollita limoncito cilantro y la salsa de mi abuela con una Pepsi refrescante no hay nada que vaya mejor y mira la torta de Carlos con su queso su aguacate y una Pepsi con comida casera o para llevar Pepsi va con todo sí con Pepsi nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop porque en Wingstop tienes un mundo de sabores alitas calientes hechas para ti mezcladas con 11 salsas que te hacen agua la boca como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas El sabor de los Cowboys La grandeza se define a través del compromiso con nuestros clientes construido por un equipo decidido a que alcances su grandeza Ford F-Series, la camioneta más vendida del país por 44 años seguidos Pasado en vetas totales de 1977 a 2020 En tus concesionarios Ford de Texas estamos orgullosos por la atención a nuestros clientes Queremos ayudarles con grandes ofertas, bajos financiamientos y enormes ahorros en F-Series Las más vendidas en el país Esto es solo parte de lo que hace Ford lo mejor en Texas Bienvenidos de regreso, somos Cowboys Radio en español presentado por Ford Ya nos queda bien poco tiempo en el programa, pero no podemos concluir el programa sin antes hablar de Leighton Vanderesh El apoyador Leighton Vanderesh, los Cowboys decidieron no ejercer la opción de quinto año de su contrato de novato Lo que significa que Leighton está entrando a un año de contrato en el que pues ya el año que viene no se sabe qué es lo que va a suceder Aunque Steven Jones sí dijo que todavía están interesados en tenerlo aquí a futuro a largo plazo O sea que quien quita que en un momento dado ellos decidan ofrecerle un contrato a largo plazo o algo por el estilo Pero el hecho es que no ejercieron la opción de quinto año Lo que significa que pues no sé cuáles son sus reacciones Yo en lo personal lo veo como una buena decisión no tomar ese riesgo Ahora no hay por qué, es un jugador que ha estado lidiando y batallando con múltiples lesiones No ha podido estar mucho en el campo y en el tiempo que sí ha estado en el campo En estos dos, especialmente en el último año No ha dado lo que vimos en su primer año como novato Que fue un jugador que realmente llamó la atención Pero quizás el hecho de que no esté jugando a ese mismo nivel Sea por eso mismo, de que ha estado batallando con esas lesiones Reacciones a esta decisión por los Cowboys Coincido contigo, Ámbar Creo que fue la decisión más correcta de negocios Lástima porque Leighton Van Der Rech es un ser humano Pero también probablemente le va a obligar a decir Ok, como le sucedió a Dak Prescott, año de contrato, el que se lleva se aguanta Vamos apretándonos el barbiquejo, poniéndonos el casco Y ver de a cómo nos toca Yo creo que tienes toda la razón cuando mencionas Que la baja, pero radical en su nivel de juego comparado con el año novato Tiene que ver con el aspecto físico Ya sea que no esté jugando al 100 físicamente O que esté pensando, no me vaya a pasar algo Porque qué vergüenza volverme a lastimar Porque son de esos muchachos en que ya se sienten apenados, por un lado Por otro lado, ojo, ya hay que explicarle a la gente Que esto no significa que es el último año forzosamente con los Cowboys Puede hacer otro contrato Puede ir a otro año O puede hacer uno multianual O al final del día decir A mí es el que ahora ya no me conviene estar contigo Por el dinero que me quieres pagar Porque si han ejercido la opción Él hubiera tenido garantizados para el 2022 22 Casi 10 millones de dólares Y con la pena, pero no los merece Leighton Van Der Beech En este momento, claro que no Pero si el equipo de los vaqueros a la defensiva No hubieran sido el asmerreír de la liga En varias categorías Ante el acarreo Y etcétera, etcétera 300 yardas ante Cleveland En fin Leighton Van Der Beech no estaría en esta situación Si hubieran sido una defensiva Pues del montón O quizá una De las primeras 10 En fin No estaría bajo esta situación Siento yo Y claro Soy yo acá En mi propio mundo Siento yo que Leighton Van Der Beech Debería agradecerle Al equipo de los vaqueros Que Micah Parsons Estaba ahí Al momento de seleccionarlo Porque al momento de traer a Micah Parsons Él debería ver la situación Como Le quita un poco de presión Porque Jalen Smith Y Leighton Van Der Beech Se han mostrado No aptos para ser Ahora sí que El apoyador principal Porque tienes un apoyador Que presiona Tienes un apoyador Que cubre Y tienes un apoyador Que está cerca Al año de golpeo Para el acarreo Entonces ahí Dan Quinn va a decidir Cuál es cuál Ahora La intuición de Jalen Smith La intuición de Leighton Van Der Beech No ha sido la correcta Lo decía Hay momentos donde Durante los juegos Con Luis Pérez Durante las transmisiones de radio Veíamos ciertas repeticiones Y Luis me decía Mira, mira, mira Ahí, ahí Ahí hizo el error Y estamos hablando De un error Donde hizo medio paso Hacia un lado Y ahí se perdió La jugada Entonces la intuición No le ha ayudado A Leighton Van Der Aparte de las lesiones Entonces Él tiene que Como dices tú, Carlos Tiene que ponerse machito Tiene que mostrar Que merece ser Un jugador de la NFL Tiene que tener Una temporada Tiene que tener Perdón Un campamento de entrenamiento Y una pretemporada Donde él Dentro de su nuevo rol Porque su rol Va a cambiar No hay duda de eso Con Javier Cox Con Micah Parsons Y también los otros apoyadores Porque hay 13 nombres Que se mencionaron Y hay ciertos apoyadores Ahí también Luego hay agentes libres Que van a caer dentro Del campamento de entrenamiento La competencia Que va a existir Leighton Van Der Debería ver esto Como una oportunidad Como un reto Para que luego Al final de la temporada Digan Ok, ahora sí Vamos a sentarnos Cuántos ceros y comas De cuántos estamos hablando Y de cuántos años Estamos hablando Y que lo mismo De Jalen Smith Porque Jalen Smith Quizá tenga Una actitud Un poquito más Más caprichosa Que Leighton Van Der Leighton Van Der Sabe un poquito Más Ahora sí Que claramente Su situación Como que Jalen Smith Con sus comentarios Y demás A veces parece Que está allá En Babilonia Donde pues Will Robinson Peligro, peligro Ya está perdido En el espacio Y no sabemos Qué está pensando En el caso De Leighton Van Der Sabemos Que conocemos Su corazón Y yo creo Que esto lo va a ver Como una verdadera oportunidad Bueno Y otra Otra oportunidad Que podría existir En cuestión De otro jugador Veterano Que quizás Pueda llegar aquí A los Cahuas Es esta noticia Que también ha surgido Pues entre ayer Y hoy Es el hecho De que Jeff Heath Un ex jugador De los Cahuas Ha sido cortado Por los Raiders Y mucha gente Lo está empezando A vincular A los Cahuas Evidentemente Por la posición Por ser un jugador Que ya ha estado aquí Un jugador Que no muchos Lo aman Otros No No tienen ningún Problema con él Pero podría ser Un jugador Que sí puede ayudar A los Cahuas Si no es No como titular Puede ser un jugador Lo hemos visto Que tiene un juego Es bien Bien bueno En equipos especiales Puede ayudar mucho Entonces Yo por lo menos Lo que he estado Escuchando por estos lados Del edificio Es que Al parecer Suéltala Suéltala No, no, no Al parecer Los Cahuas No Dicen no estar interesados En traerlo De regreso acá Al equipo Pero creen ustedes Obviamente Uno nunca sabe Lo que pueda suceder Pero creen ustedes Que deberían Considerar Traer a Jeff Heath Y agregarlo Al equipo De los Cahuas Yo creo que no Los años No pasan en vano Es un muchacho Que ha repartido Muchos golpes Es un muchacho Que cobró No caro Pero tampoco Tan barato Con los Raiders Pasó buena parte De la temporada Anterior En Las Vegas Lastimado Por eso es que Nunca se pudo Consolidar Y si ya reclutaste En agencia libre Mal que bien Tres Seftys fuertes Y estás considerando A Donovan Wilson Y ahora además Trajiste dos linebackers Lo que muy probablemente Uno de esos tres Seftys Keen O'Neal Le va a liberar Cierta presión De jugar también Como linebacker Porque creo que Si vemos Si no reclutaron A ningún Sefty Eso da un indicativo Que creen que A la mejor Neil puede regresar Como posición primaria A la de Sefty Yo creo que No es que haga Tanta falta Y hasta por sindicato En las reglas Del sindicato Jeff Heath Les iba a cobrar Más o menos Una buena marmaja Si claro Por ese nivel De veterinaria Que tiene Dentro de la liga Hay ciertos niveles Mínimos Donde si le tienes Que pagar Ahora Carlos ayúdame El nombre Del profundo De TCU Que estaba ahí Cuando estaba Kelvin Joseph Que el equipo De los vaqueros Decidió No seleccionar Y más adelante Unos dos Tres selecciones Después Alguien lo agarró ¿Te acuerdas del nombre? Empieza con M Morik Ande Andale Andale Nuevamente Estamos viendo Al equipo De los vaqueros En esta actitud De profundos O sea Como que ellos Sienten Que pueden agarrar A un profundo Pueden convertir A un esquinero El caso De Mucuauma También el caso De Nation Right Son jugadores Plurifuncionales Que pueden jugar De profundo Y pueden jugar De esquinero Pero la prioridad Es esquinero Para el equipo De los vaqueros Entonces De nueva cuenta Lo digo Porque la realidad Es que el equipo De los vaqueros Siente que puede Encontrar Algún profundo Por ahí Y claro Estoy de acuerdo Con Carlos No veo Bueno Mi opinión personal No veo ninguna posibilidad Que al buen Jeff Heath Lo vayan a traer Al campamento Si no es como asistente Defensivo De la secundaria Porque de pronto Se lo traen como coach Y ahí está Jeff Heath Porque sí Estoy de acuerdo Jeff Heath Excelente persona Capitán del equipo Un allegado Con Jason Garrett En su momento En la era Garrett Que bueno Gracias a Dios Eso ya está en el pasado En el sentido De que no hubo La producción necesaria No hubo la producción necesaria Por parte de Jeff Heath Y como quiera Le estaban dando Esa oportunidad ¿Por qué? Porque le echaba ganas Llegaba temprano Se quedaba tarde Hacía todo lo que necesitaba Hablar O sea Decía las cosas bien Pero la producción No estaba ahí Entonces Para mi gusto Esta noticia de Jeff Heath Que lo cortaron Pues caray Esperemos que Jeff Heath Haga una decisión correcta Para sí Para sí mismo Y su familia Y estoy seguro Que Jeff Heath Tiene ahí su cochinita Bien Bien Alimentado Y está tranquilo En cuanto a su futuro A corto y largo Y mediano plazo Y perdón Antes de que se me olvide Hay que recordar Que la temporada pasada Reclutaron a Reggie Robinson También Un muchacho Que prácticamente Ha entrenado de safety No ha sido mencionado En la rotación De esquineros A la que le acaban De aumentar Dos más En este draft Así que Pues también El esposo de Paige ¿Se acuerdan? De nuestra amiga Porrista Es decir Jeff Heath Pues ya tiene Con que vivir a gusto Ya tiene Ya tienen sus hijitos O sea que Creo que va a estar bien Y como dice Víctor Cualquiera de estos Lo vemos ahí En el cabo Es fit Pues a ver Que sucederá Con eso Eso sí que Steven Johnson También Mencionó La posición de safety De profundo En la conferencia De prensa Diciendo que Sí Ha sido un enfoque Supuestamente Ha sido un enfoque Para ellos Pero que simple Y sencillamente No ha funcionado Se presentan Otros jugadores Que ellos creen Que puedan ayudar De inmediato Y puedan ayudar Más al equipo Que un profundo De los que Han estado disponible Pero aunque sea Es algo que De lo que ya Están hablando De lo que se habla Más Por parte de ellos Porque sabemos Que en años anteriores Era como que Ah sí Tenemos pues Jugadores que pueden Jugar profundo Y pueden jugar Esquineros Si necesitamos Etcétera Etcétera Por lo menos Yo sé que De nada sirve Escucharlo de la boca Si no sucede Pero por lo menos Estamos escuchando Y ellos sienten Ese tipo de presión Y saben Que si necesitan En algún punto Traer a un Safety verdadero Que pueda ser Safety a tiempo completo Y realmente Ayudar a este equipo De los Cowboys Pero lamentablemente No fue el caso Para el draft Y dime Víctor Si yo quería Nada más Preguntarle a Carlos Carlos Tal parece Que es más fácil Agarrar un jugador Que es esquinero Que de pronto Ha sido profundo En las filas colegiales Pero más que nada Esquinero Y convertirlo En profundo Que con tener Un profundo Como este muchacho De TCU Y convertirlo En esquinero Entonces la necesidad Carlos Y te hago esa pregunta Yo creo que Ese cauce Es más natural Para los Cowboys Tener un jugador Que fue esquinero Y luego convertirlo En profundo ¿Tú cómo la ves eso? Sin duda Porque partamos Desde los fundamentos Un safety Generalmente Ve toda la ofensiva De frente Un esquinero La ve de un lado Ahora sí que de la esquina Un esquinero Generalmente Tiene que estar reaccionando Al mismo tiempo Que sale un receptor Cuando está cuidando Por los hombres Por los hombres Ya a veces En los gares Generalmente Que si es pase O carrera El safety A veces tiene que estar Incluso más adelante En la línea Porque su primera obligación Por ejemplo En zona de gol Zona roja Es el pullback Es más complicado Para alguien Que ha estado así Que para un muchacho Que ya jugó La que para muchos Es la posición más compleja De una defensa Porque además De que yo no estoy De acuerdo En que el ala abierta Sea mejor atleta Que un esquinero Por cierto Que se van a reír Jugué de esquinero Con pumitas ¿Por qué? Porque el receptor abierto Sabe la jugada El esquinero No la sabe El esquinero Tiene que reaccionar Con él Con el coreback Y con su hombre llave Y está expuesto A un corte Que el receptor Sabe que va a hacer El safety medio Generalmente Ve pasar todo de frente Incluso cuando van a ser Trayectorias largas Ya tuvieron que pasar Por enfrente de él Bueno quizá El receptor abierto No es el mejor atleta Pero sí El esquinero Es el más humilde De todos ¿No? Véanme Qué humildad la mía No es que el esquinero Qué bárbaro Estás en una isla Y te humillan Dos, tres veces Por juego Es algo increíble Y cuando ves Pases defendidos Por parte de esquineros En una temporada Si tienes ocho O tienes diez Qué bárbaro Diez pases defendidos Durante toda una temporada Es guau Qué bárbaro No olvídate de intercepciones Pero los esquineros De veras que están A un instante De ser humillados En cualquier momento Oigan Empi Wifi De esos Qué tiene de malo Oye pero Terminando con El comentario Lo que dice ámbar Ella dice Que por lo menos Ya estamos escuchando Que le toman Más importancia A la posición De septi Bueno Vemos que aquí Ya todo cambia ¿No? Cuando hubieran imaginado Que de once selecciones Ocho van a ser defensivas Incluyendo las primeras seis La verdad es que eso era Antes impensable Sobre todo si se acercaba Un jugador de backfield Ofensivo En lo que llaman Una posición sexy Bueno Con la vergüenza Que pasaron La temporada pasada No digo yo No digo yo No podían regresar Sin refuerzo Y sabemos que De esas selecciones No todas Van a terminar Siendo buenos jugadores Y no todos Van a terminar Siendo parte del equipo O sea que De ahí Por lo menos De ocho de esas Ojalá Que unas cuantas Si Si le hayan dado Y atinado Como dicen allá Si le hayan atinado Con una de esas Para que Realmente pueda ser Un jugador Que se pueda quedar aquí Y ayudar A futuro Y en esa nota Terminamos el programa De hoy Como dice Si 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 Ya nos pasamos De tiempo Ya nos toca ir Bueno Carlos Ámbar se Ámbar se tiene que ir Pero seguimos tú y yo No Carlos Órale Si aquí charlamos Tranquilos Bueno muchas gracias No se crea Ámbar No se crea Regresamos la semana Que viene Para continuar hablando De estos jugadores Novatos De la lista De los Cowboys Y ya Ahora si que Poco a poco Va empezando A tomar forma Aunque sea Ya tenemos Una lista completa De nombres Con los que Trabajar Y empezar a hablar Analizar Y evaluar En los próximos meses Muchas gracias Carlos Gracias Víctor Y gracias a ustedes A los que Se conectaron Con nosotros El día de hoy En Facebook En Twitter En nuestras redes sociales Arroba Somos Cowboys Y también en nuestra página web Somos Cowboys Punto com Estaremos de regreso El próximo miércoles A la 1 pm Tiempo central Aquí en Somos Cowboys Radio Presentado por For This has been a production Of Dallas Cowboys Dot com And the Dallas Cowboys Football Club How about you Cowboys? Alского How about you Cowboys Presence Y también en nuestro In Verbio Divide In Y también Chico Ministro Y Sem Miracolor En Segur Número Gracias.